¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo para siempre No me ganas de cariño de nada Para que te condenas Te amas como yo Y no te diste cuenta Me resultaron fardas Por una de tus palabras Tus manos me vencinas Cuando me acariciaban De quien sirvió lo grande Para que te quedaras Que conmigo enarte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Y a poco lo que quieras Te vas a muñarte Y vas a llorar Y conmigo jamás Suscríbete a adorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Que no sea muy tarde Y conmigo jamás Que entreguen en su corazón a Dios Sean buenas personas Pídense A que no lo merecían Seguimos ahora contigo para todas las vacancias clásicoes, clásicos, que para durar el tiempo, ustedes van a conocer, me va a gustar mucho, ustedes eran muy bonitos, nos hablábamos hace poco, cuando somos de barrio, así que yo lo arranco y ustedes lo siguen, ¿yo qué? Muchísimas gracias. A la que a mi no la pese a él, a él, no me duele, recuerda que hace mucho tiempo, que hago, que hago, que hago, quiero hacerte muy muy feliz, vamos tanto mal en el abrigo, donde estima la felicidad, la felicidad. Gracias para mí Piensa en mí Llorá por mí Hasta aquí no no la�니다za Piensa en mí Llorá por mí Hasta aquí no no la interactingza A él No llores por él Piensa en mí Llora por mí Hasta aquí no no la bendsza Y no lo diga Siempre, llora por mí Háblame a mí, no nos la vies a él A él No llores por él Vengo, gracias amarte Y tu vida cariño te ponés a dormir Eres escaroteante Leche de frecuencia de desorreír Darías cualquier cosa A estar primorosa por estar siempre aquí Y de todas estas cosas Déjame quererte, entregarte a mí No te fallaré Antigo yo quiero envejecer Que nos ayude un beso Conmigo vivimos Dando secretos Cuidando momentos Y a mí salte Y esperaba de hacer Dándome paciencia Tú no pones tu bien ¡Oh! 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 Hoh! ¡Oh! 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 Hما cuando bien Ya, ya próxima Gesch detained ¡Ahhh! 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 Los pruebas románticos. ¡Ahí sí! ¡Ahhh! ¡Te prometo agradecido! ¡Estoy salido! ¡No me puedo olvidarme! ¡Ahhh! 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 ¡Siempre la mano de Dios! ¡Ahhh! Queda tu momento a ti No olvides hacia mi Que loco me aguantar Si clavas tu mirada Que me lleve el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar ¡Ahhh! 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 ¡No te siento lo que siento de ti! No vas a entender Cuando vives a llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer Te paso a repetir En tu lugar En tu lugar En tu lugar En tu lugar Y nunca te tuve Y nunca te perdí Hoy me entrela Que en tu lugar Tu amor es una cosa Que se da de pronto En tu lugar En tu lugar Y no te duro Que tú no fuerzas de maldita Y en el principio Llega a tu vida Ahora que no puedas entender, que si te tocas se quema mi piel Ahora que no puedas entender, venga, y no voltees si no quieres ver Que yo, que yo, sin ti Que tal vez, el chique no es para mí, ni todo Un plato para el mundo fue ¿Lo seguimos? Muchísimas gracias a quien nos diga ¿Lo despedimos? ¿Lo despedimos? Que yo nos diga que sigamos haciendo bien, que nosotros nos pongamos Buena vida, piensen mucho Sean buenas personas Respeten para que lo respeten Sean solidarios Que nos estaremos viendo en el momento de nuestras vidas Allá arriba, allá abajo Que nos sigamos en la meta de la idea Acaba la noche Mani, mano, espigüe En mi mente un recuerdo A una pa' le llegué De persona que tocaba Una chica conocí A las horas bailamos Y su cuerpo senté A mí la banda de gente me habla como siempre Nos salimos Nunca de ahí En mi coche es una voz Los embaracos llamaban A los lejos miraban Un anuncio de hotel Muy despacio hasta el parque Y escuchamos a él Bienvenidos a Ote en California A cada vez en el lugar Bienvenidos a Ote en California A cada vez en el lugar A cada vez en el lugar Y comparte A cada vez en el lugar Señalando una casa con Chirapurro Y a nadie en el lugar Un beso me ha matado No me callas, chante Otro día yo me rezo A ese mismo lugar Cuando estaba abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos de Usted Que nadie vive ahí Que una chica vivió Y hace tiempo murió Bienvenidos a vos en California A no doble lugar ¿Píntalo eso? ¿Se puede poner acá o no? Bienvenidos a vos en California A no doble lugar A no doble lugar ¡Buenos días, gente! ¡Una más y no puedo más! ¡Una más y no puedo más! Las que se sienten así que en este momento ¿Qué personajes? ¡Qué maravilloso, mi chato, mi chato, mi chato, mi chato y una más pueden ser, chicos! Nos van con los cumbres Que van a abrirlo siempre A ver si lo saben, a ver si lo escuchan ¡Qué poco como yo! ¡Te estoy adorando! ¡Ay, qué poco como yo! ¡A mí me encanta! ¡Qué poco como yo! ¡Te estoy adorando! ¡Hoy mi alma y mi corazón! ¡Hoy! 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 ¡Hoy para mí! ¡Gruvia! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Nos conocía! ¡Hoy! ¡Tal! ¡Tal! ¡Márica! ¡Hoy! ¡Hoy! Hoy sí que te amo, que es un poco a poco yo, que es muy adorando. Hoy sí que te amo, que es mi vida, es mi sol, es el aire que respiro. Hoy sí que te amo, que es muy adorando. Hoy sí que te amo, que es muy adorando. Hoy sí que te amo, que es muy adorando.